todos amigos y amigas hola qué tal muy buenas tardes para todos ustedes gracias por seguir con este canal notas de zahoma en youtube aquí estamos con las noticias gracias a todos ustedes los que se enteran de lo que sucede en el país por esta vía miren las instalaciones deportivas del multiuso en san jose de las matas se caen a pedazos y por estas razones dirigentes deportivos el encargado atletas le están haciendo un llamado el ministro de deportes para que venga en su auxilio y resuelva los inconvenientes que tiene el multiuso de san jose de las matas además un pozo escéptico que le encuentra prácticamente casi en el patio en un solo al baldío está afectando a los jóvenes que vienen a practicar deporte esto por estas causas ha traído como consecuencia enfermedades entre ellos mismos esto después de esta pausa comercial generadora de energía y resolviendo por ti y todo nuestro país la grandota de zahoma es la tienda cecilia venga y encuentre aquí lo que no consiguió en otro lugar tienda cecilia ahora con parqueo 24 7 respuestos fama cambio de aceite gratis para todos nuestros clientes los mejores precios en repuestos búscalo en respuestos fama susana renter car en rojo bar café aquí las mejores jifetas y los mejores vehículos y también te puede dar tu traguito suplidor a j y j con los mejores precios en muebles y electrodomésticos visítenos en la 27 de febrero san jose de las matas frente al parque municipal así en la campo verde y hotel riviera dos grandes negocios para pasarla bien en ir oa san jose de las matas rcfr industrial alucina la mejor calidad no importa el modelo ni el color además hierros y mesetas en granito para pedidos a su casa ocho cero nueve cinco siete uno sesenta y tres noventa y uno estamos en oaxaca carretera san jose de las matas santiago puente de luz tu nuevo parque cementerio en san jose de las matas venta de bóvedas premium y panteones familiares pertenecería verdad extraveras la número uno materiales de construcción a los mejores precios en guasumanos montones y también en santiago si no ha probado café sabaneta pruébelo ahora cosechado en nuestras montañas de la sierra y es el más sabroso café sabaneta el mejor supermercado el final en san jose de las matas te ofrece los mejores precios en todas las verduras además provisiones frescas con ventas al detalle a precio de por mayor el final el mejor el que te vende más barato el encargado del multiuso de san jose de las matas un profesor que imparte docencia en el mismo y una atleta deportiva denuncian el deterioro y el mal estado en que se encuentra este complejo deportivo nosotros queremos hacer un llamado al ministerio de deporte porque nuestro multiuso requiere una de un arreglo para tener las mejores condiciones para la práctica deportiva de las diferentes disciplinas que se imparten aquí además denuncian que un pozo céptico el cual se encuentra en un solar barrio próximo a las instalaciones está afectando el desenvolvimiento de este complejo deportivo en este municipio aquí eso no tiene muy preocupado nosotros es un agua negra 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 y tal poquito de silla y verdad que son afectados unos 30 aquí de eso creo que la autoridad de que ponerle más atención de salud pública y todo que voy allá y no han venido a hacer nada entonces lo estamos denunciando para ver si ellos actúan porque eso es la pena es un atleta aquí y uno con un poquito de arriba muy bien tu nombre es amor rodríguez también dicen que por estas razones atletas y jóvenes que practican deportes en este lugar se han enfermado con este mar color algunos niños que nos duramos clase y ha dado fiebre fruto de de una contaminación que tenemos con esa agua que está produciendo mosquitos y esos mosquitos vienen a aplicar nosotros y tan naturalmente que no ha dado fiebre no ha sido afectado y tenemos que preservar la salud de nuestros atletas muy bien su nombre es el maestro rafael morales pichado porque al lado hay un céntico destapado que está lleno de agua por las aguas que están cayendo ahora y en estos tiempos donde hay tanto dengue y tantas enfermedades naturalmente sentimos una profunda preocupación porque los muchachos y nosotros mismos podemos ser víctimas de enfermedades naturalmente